Robi, ya, ¿verdad? Ya salió. Sí, claro. Bueno, pues mándale muchos besos a mi niña. Mucho qué. Te mando muchos besos a ti, a toda la familia. Ay, cuídate mucho, comadrita, estamos en contacto. Sí, y ahorita te mando el link. Yo aquí estoy en la computadora con él, ¿sale? Para que lo veas. Órale.